Buenos días, me presento, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en educación, mención filosofía, magíster en educación, mención gerencia y también en mención planificación, doctorando de aquí en la universidad. Lo que vamos a trabajar es una de las asignaturas que son pilar para cualquier estudio de posgrado, como son las filosofías de las ciencias. ¿Por qué? Porque nos va a dar de manera general un conocimiento o una aproximación al conocimiento de ideas que trascienden muchas veces ciertos postulados, impuestos o que se han querido ir estableciendo dentro de los mecanismos educativos, sociales, éticos, políticos y en el caso que nos ameritan las ciencias políticas y en la gobernabilidad. La filosofía y las ciencias políticas siempre han ido de la mano. ¿Por qué? Porque desde que Platón y Aristóteles empiezan a establecer cómo debe ser y cómo debe funcionar una sociedad, siempre han visto la organización de la polis como esa cosa social donde todos nos desenvolvemos y que es necesario que existan unas personas para que gobiernen. Uno u otro hacen diferentes clasificaciones. Luego a lo largo de la historia, los grandes postulados de ciencias políticas han salido de pensadores de ideas filosóficas. En la actualidad el socialismo, el marxismo, el comunismo es una corriente que siempre está en constante debate con otras maneras de ver la la forma de gobernar, de la gobernanza y de hacer política. Y nace de un pensador como es Marx, que se encuentra dentro de la formación de la filosofía. Y anteriormente ya, si tenemos la oportunidad de leer la utopía de Tomás Moro, pues van a encontrar que también él habla de una manera, de una vida colectiva, donde no existieran clases y demás. Y ya también se puede ver eso en los postulados de Platón. Al final, no es que ni sea ni la mejor ni la peor manera, no estamos para hacer ese juicio de valor, pero de manera general, para dar un contexto con algo que es muy popular dentro de nuestra sociedad, en la parte de política y gobernabilidad, es una corriente que nace con grandes postulados generales y luego cada quien la va adaptando a la realidad que está. Y eso es lo que es la filosofía de la ciencia y todo lo que se produce dentro de la filosofía. Ideas bastante abstractas, bastante amplias, las que luego nosotros vamos concretando según la necesidad o los elementos particulares de cada uno de los sitios. Entonces, de manera general, eso es lo que vamos a ver con filosofía de la ciencia. Tener la posibilidad de crear pensamiento partiendo de ideas abstractas, por lo menos. Vamos a ver en uno de los trabajos del subjetivismo y el objetivismo dentro de la filosofía de la ciencia y de la realidad social. Y son temas bastante extensos que luego nosotros vamos a tomar nuestra visión particular sobre cada uno de ellos. Eso es lo fuerte de la filosofía de las ciencias. Nos va a mostrar de manera general, bastante amplio, el conocimiento, el saber, el poder aproximarme a la realidad. Luego ya cada uno de nosotros va a ir concretando y buscando cuál de esas aristas es la que más le conviene. Y eso es lo que perseguimos con este curso. Si ya entran a la plataforma, tienen ya la primera actividad y van a darse en cuenta que son actividades, y ahorita cuando vamos al plan de evaluación, actividades orientadas a que ustedes piensen, reflexionen y den su punto de vista. Eso es lo bueno de la filosofía de las ciencias. Ya más tarde, cuando vean epistemología, se dan cuenta de que no van a poder tener tanta libertad para expresar y plantear su modo de ver la realidad, sino que va a ser estructurada buscando la verdad bajo unos métodos. Filosofía de las ciencias nos da de manera general postulados para cada uno de las ciencias, en este caso a la que estamos trabajando, que son las ciencias políticas. La presentación del curso. Filosofía de las ciencias es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto desde un enfoque general y humano. Como les decía en principio, es algo general. ¿Por qué es algo general? Porque nosotros partimos del estudio de conclusiones, fundamentos y supuestos. Es decir, cosas que no los podemos llevar a debatir en un punto determinado, sino que necesitamos un contexto bastante amplio para poder entender. Si yo agarro un trabajo de grado de alguna persona, una tesis doctoral, me voy a las conclusiones, me va a mostrar un bosquejo general y bastante amplio de lo que es ese trabajo y ese enfoque que se está realizando. Pero si yo quiero saber realmente de qué trata ese trabajo, pues iré buscando lo que me va orientando a las conclusiones. Cada una de ellas, bastante general, abarca una gran cantidad de páginas, una gran cantidad de postulados, una gran cantidad de autores y reflexiones que se realizan durante esa investigación. Entonces eso es lo que hace la filosofía de la ciencia. Bastante general, un enfoque general de lo que se estudia, pero sin dejar esa parte humana que es, pues al final, la que permite que podamos tener conocimiento y que ese conocimiento se transforme y sea constantemente actualizado. Porque eso es lo bueno, el conocimiento, la filosofía siempre es actualizado. Les hice una pequeña línea hacia atrás sobre el socialismo desde Marx, que es el autor más conocido. Podemos verlo, les doy un punto de referencia en un tiempo en Inglaterra con Tomás Moro y luego, pues al principio, uno de los primeros pensadores que se preocupó por eso, que es Platón. Diferentes ideas con un postulado que con mayor o menor manera de ser asertivo en su tiempo y en su momento han sido utilizados y aplicados. ¿Cuál es el objetivo del curso? Este es el objetivo institucional de este curso. El participante tendrá un conjunto de competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI. Empirismológico, falsacionismo, modelos del cambio científico, nuevo experimentalismo, entre otros. Asimismo, las contribuciones claves a la filosofía de la ciencia. Es decir, eso es lo que ustedes deberían tener. Conocimientos bastante generales que les permite ser competentes al momento de hacer ciencia y de realizar investigación. El curso se compone de la siguiente manera. De aquí en adelante tienen eso en el plan de elección, en el plan de evaluación de esta unidad que estamos cursando. La primera unidad es la que comenzamos hoy, vamos a trabajar hoy y sobre la que versa la primera evaluación, que es la filosofía clásica y el problema del ser. Esto va desde el siglo V a.C. hasta el siglo XV, cuando acaba con la parte medieval. La unidad dos, aquí vamos a trabajar el problema del ser, el nacimiento de la argumentación epistémica, es decir, ese paso que se da del conocimiento mitológico al pensamiento racional. La segunda unidad es la filosofía moderna y la problemática del sujeto, del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Y qué temas son fundamentales allí? El racionalismo y el empirismo, desde el problema moderno, cómo se entiende esto en la realidad de ese pensamiento científico que van haciendo y se van sustentando en este periodo histórico. Y la tercera unidad, que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Aquí hay un error de tipiado del siglo XIX al siglo XX, abarcando también la realidad que estamos viviendo en el siglo XXI por medio de las corrientes, que son el objetivo que perseguimos con este curso. Y ahí es que vemos la crítica a la modernidad. realidad existe en este momento histórico bastante crítica. Hay pensadores que se dedican solamente a plantear que ha muerto muchas cosas, desde las creencias religiosas, como Nietzsche con la muerte de Dios, hasta la muerte de los sistemas políticos, religiosos y demás. Es algo que se versa mucho en esto, que es esa crítica. Con esa muerte ellos plantean una crítica bastante acertada y fuerte sobre cada uno de los postulados que van planteando. Luego está la crítica a la ciencia, la ciencia nace y empiezan a decirnos o quieren decirnos que solamente ciencia es lo que pasa por medio de un laboratorio. Y en ese caso no entra la filosofía, no entra la psicología, no entra muchas otras cuestiones que no podemos medir. Por más que querramos venderlas, que son ciencia, pues no lo son porque no tienen ciertas características que son necesarias. Pero si tienen un conocimiento bastante profundo, porque tienen un objeto de estudio, un objeto material y un objeto formal. Entonces allí es donde existe debate de si ciertas ciencias son ciencias o no lo son, o si ciertos conocimientos jamás pueden llegar a ser ciencias, como la teología, la filosofía, corrientes espiritualistas, porque no pueden meter a Dios en una pipeta para ser comprobada en un laboratorio. Y la crítica del sujeto, ¿por qué? Porque el sujeto anteriormente deja de estar alienado a Dios y comienza a vivir libremente. Y actualmente, pues se damos cuenta, se encuentra muy alineado en estado de alienación con redes sociales, betaversos, multiversos y demás, de realidades virtuales que muchas veces han ido enajenando de nuevo ese pensamiento. Ya no es por un Dios religioso, sino ya ahora es por parte de la tecnología. Son situaciones y enfoques que debemos tener claros por qué se plantean y cómo los plantean. ¿Cuál es la finalidad que perseguimos con este curso? Primero, que el participante conozca y identifique los principales postulados del pensamiento filosófico. Eso es, principales postulados. No vamos a salir aquí conociendo toda la historia de la filosofía, sino los principales postulados que ustedes van a necesitar para el desarrollo de su propuesta y su trabajo de grado en el área en la que la estamos realizando. Segundo, consolidación del pensamiento crítico, donde desde las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto estudiado. Y eso es algo que quiero sobre lo que verse en cada una de las actividades. Que ustedes tengan esa capacidad de ser críticos, de no repetir las ideas que están establecidas en el manual o en las actividades que estamos realizando. Y yo creo que el profesor piensa que esto es más bonito así o es más feo de aquella manera, sino que seamos libres. Leo el material, indago, pienso, lo comparo con mi realidad y luego digo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, mi pensamiento crítico, tengo estos argumentos para poder fundamentar lo que estoy planteando. Al final del curso podrán identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores, ubicándolos en su etapa histórica correspondiente. Platón es la antigua, Tomás Moro empezando la moderna, Descartes es moderna, Nietzsche es moderna, y es tratar de ir poco a poco ubicando los que vamos a trabajar o los que vamos a investigar en el lugar y en el espacio y en el tiempo en el que se encuentren. Al final del curso, ya listo, construir y por último construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada, partiendo de las ideas filosóficas y la argumentación crítica. Esto es un ejercicio que ustedes van a realizar para cuando luego planteen su investigación, si se van de parte de campo, sea cualitativa o cuantitativa, hagan un buen análisis de resultados, un buen análisis de hallazgos. ¿Por qué? Porque vamos a tener, con este primer ejercicio, ver la realidad con la que estamos, donde trabajo, donde me desenvuelvo, cómo actúo, y lo voy a comparar con postulados bastante generales de la filosofía. Entonces vamos a tener bastantes ámbitos para poder ver y reflexionar sobre lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el plan de evaluación? Lo tienen en, ya los sitios ya están a la plataforma, si entran en este momento lo pueden ver. ¿Cuál es el plan de evaluación? En la semana 2, que es la que viene, tenemos el encuentro asincrónico, y van a tener la unidad 1, la filosofía clásica, el problema del ser. ¿Cuál es la actividad de la evaluación? Analizar el nacimiento del pensamiento racional en Occidente. ¿Cuál es lo que vamos a ver ahorita? Más adelante, el paso del mito al logo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un ensayo interpretativo. Un ensayo interpretativo es algo libre, en el que yo argumento y planteo las ideas que crean más convenientes para fundamentar lo que estoy trabajando. No es copiar y pegar información, sino leo, reflexiono, y luego doy una interpretación sobre lo que yo considero que es ese paso del mito al logo, o ese nacimiento del pensamiento racional en Occidente. Tenemos que estar claros que la filosofía que nosotros estudiamos, vemos y sobre la que fundamentamos la filosofía de la ciencia es la filosofía occidental. ¿Por qué? Pues porque la oriental es un poco más espiritista y en unas partes no se considera como filosofía. El canon que nosotros seguimos aquí, como estamos en Occidente, pues es la filosofía occidental. Ojo, con eso no significa que en Oriente no tengan filosofía, podrán tener pensamiento hasta más profundo que en Occidente, pero pues no es la manera como nosotros pensamos, reflexionamos, y por tanto, pues dentro de ciertos estamentos, como el académico, hay que guiarse por pensamiento de Occidente. La semana 4 tienen la segunda evaluación, la filosofía moderna, el tema sobre la filosofía moderna y la problemática del ser, el objetivismo y el subjetivismo en las ciencias políticas. Y es interesante esa reflexión que ustedes como personas especializadas en este campo, pues puedan darse cuenta de cuando la política es objetiva y cuando es subjetiva, y cómo puede afectar cuando no es bien interpretada de una u otra manera. Es una reflexión, es una composición totalmente libre en la que ustedes lo van a hacer de manera de ensayo, de manera argumentativa y lo que sea, pero sí, por favor, siguiendo los lineamientos del manual, de la guía a la práctica de la universidad y las indicaciones que están dentro de la plataforma. Y la última evaluación, que es para la última semana, el 30 deberían estar ya sus notas en el sistema, por tanto, el 26 es el chance para entregar. Todas las actividades van a estar abiertas hasta el 26 de septiembre. Desde hoy hasta el 26 de septiembre tienen todas las actividades abiertas para su entrega. Por supuesto, la de la semana 4 se va a abrir luego de terminar la clase que nosotros tengamos aquí, ya está configurado para que un fin de semana antes de cada evaluación, de la fecha que tenemos aquí pautada para cada evaluación, ya está abierta para que puedan tener 15 días para que la puedan desarrollar tranquilamente. El tema de la actividad es la filosofía política y el humanismo en el mundo postmoderno. ¿Cuál es el mundo postmoderno en el que estamos viviendo? En el que hay crisis, crisis, crítisis y muerte, muerte y muerte de muchas ideas, de muchos pensamientos y donde la globalización nos ha permitido estar interconectados. ¿Qué vamos a hacer? Es una videoconferencia. 10 minutos en el que ustedes van a exponer en un video que luego van a subir a YouTube y luego me enviarán en el enlace según los alineamientos establecidos en la página de la universidad donde ustedes van a colocar sus ideas ya no por escritas en papel, sino que las van a hablar, las van a reflexionar y las van a dar a conocer a lo ideal es que todos los compañeros lo revisen y no solamente el docente. Ese sería nuestro plan de evaluación. Aquí están las fechas de los encuentros sincrónicos. El primero es el día de hoy, que vamos a ver el paso en el método de la logos, la doxa, la problemática del ser, el problema del conocimiento. La próxima semana, y ahí tienen esa información, también se encuentra en la plataforma, en la parte donde se encuentra el plan de evaluación. Y ahora sí, a lo que nos congregamos hoy es empezar a tener el conocimiento de esta primera unidad, que es la filosofía clásica y el problema del ser. Del siglo V antes de la Era Común al siglo XV después de la Era Común. O tradicionalmente antes de Cristo y después de Cristo. Solo porque hay muchas culturas que no tienen esa manera y una manera más inclusiva realmente de utilizar un lenguaje inclusivo es evitar ciertas palabras como antes de Cristo, después de Cristo, por antes de la Era Común. Es decir, el punto donde todos decimos, bueno, empezó el año cero común a todos nosotros, porque igual los judíos están en el año 4000 y algo. Es decir, ellos no parten su historia como nosotros, pero comúnmente para ir al banco no pueden dar un cheque con que hoy es el día, no sé, de agosto del año 4100. No, porque pues no lo aceptamos. Entonces, una parte que sea realmente de un lenguaje inclusivo es esa cuestión, es antes de la Era Común, de vez de antes de Cristo. Son cosas que nos permiten ser un poco más empáticos con las personas que no piensen igual que nosotros ciertas cosas. o que esas personas también sean empáticas cuando nosotros no las compartimos. La primera unidad es la filosofía clásica y el problema del ser. Y eso es fundamental. Todo manual de filosofía, todo libro de filosofía, todo docente de filosofía y todo estudiante de filosofía y toda materia que tenga que ver algo con filosofía debe partir desde este punto para poder que se tenga sentido lo que se está estudiando y lo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque el paso del mito al logos es el momento histórico en el que el hombre deja de lado esta representación que tenemos en la diapositiva que podemos contemplar. Están los dioses contemplando el mundo, contemplando el universo. Y si se molestan, mandan una plaga. Si se contentan, les dan una buena cosecha. Y esa es la manera como las culturas siempre, cuando están nacientes, cuando están formándose, cuando se están originando, tienen para expresar la manera, esa relación, esa necesidad de trascender. Todos tenemos una necesidad de trascender porque vemos que la vida no puede ser corta solamente aquí. Queremos tener una trascendencia y la iremos eligiendo según nuestras creencias, espiritualmente, religiosamente, por fe, por dogma. O a lo que muera, pues veremos qué pasa. Existen diferentes maneras. Todas son aceptables, siempre y cuando no se la queramos imponer a otra persona y decir que lo mío es verdadero y que lo demás es falso. Y eso es la riqueza del mito. El mito es mucho más rico que solamente una idea de dioses. Porque la idea de dioses, por lo general, se convierte en religión y las religiones se convierten en dogmas. Y los dogmas no se pueden pensar ni reflexionar. Y hay personas que se suben en un avión y se estrellan contra un edificio matando a miles de personas porque ellos creen que su idea es la que se impone a las demás. Entonces, ¿qué pasa en el mundo griego? El mito. ¿Qué es un mito empezando por allí? Un mito es una manera que tienen los pueblos para expresar realidades que están viviendo. Es decir, vivencias, se las comunican. Bien, aquí hubo un desastre, pero nosotros creemos que ese desastre fue porque violaron a una virgen y esa virgen era una sacerdotista del templo de tal Dios y por tanto pasó esto. Es una manera como van contando la historia, dándole un contexto de que la vamos a trascender, de que no es algo que no va a pasar. Y no son unas mentiras. Mito no es lo mismo que mentiras. Ni una falacia tampoco. Mito es una manera argumentativa de contar lo que pasa en la realidad, solo que con tintes de deidades religiosas que están sobre los seres humanos. Eso es un mito. Un mito jamás es una mentira. El mito del diluvio universal pudo pasar un diluvio bastante fuerte, pero no universal en una comunidad, en una inundación. Y si nos damos cuenta ahorita, Estados Unidos pasa una tormenta tropical y está inundado, que solamente se ve el estadio de un equipo de béisbol, solamente puede pasar eso. O sea, fue un solo lugar y allí se reunieron los animales, se reunieron personas, se reunieron muchas cosas para poder campear esa tormenta que hubo. Pero lo explican con mayor algarabía y con mayor emoción y que el Señor se nos presentó y nos envió a alguien, que ese alguien nos creó esa arca y que con esa arca nos salvamos. Punto. Una manera de contar un acontecimiento histórico de una inundación que probablemente ocurrió. Normal. Y ya. Que esto suena difícil de entender si usted es una persona que tiene una creencia religiosa muy arraigada, imagínese decir que es falso, que Zeus es un dios. Para los griegos de ese momento, cuando ellos pensaron y creían que Zeus era su dios padre. Entonces no podemos decir que la nuestra es verdadera y que los demás son contrarias. Entonces, eso que estoy contando y que les estoy manifestando es la primera ruptura que se hace. Ya no nos interesa la idea religiosa de nadie. Ya eso no nos interesa. Ahora lo importante es el logos, la razón. Preguntarnos por el arjé, por el principio universal de todas las cosas. Pero ya no vamos a decir que ese principio universal de todas las cosas es una deidad. Sino que ese principio universal de todas las cosas es irracionalmente, utilizando totalmente la razón, empiezan a dar respuestas. Se le atribuye al primer pensador occidental de Grecia, ubicado en la parte de Asia Menor, en un puerto de Mileto, a un señor que se le denomina Tales de Mileto. Él es el primero que realiza este paso del mito al logo. Él, por medio de la observación, se da cuenta de que todo es líquido y empieza a hacer una reflexión bastante acuciosa sobre este problema, sobre esta realidad. ¿Y qué comienza el hacer? Las plantas, yo las corto, las mutilo, les doy un hachazo a un árbol y ¿qué va a botar? Sabia. ¿Y esa sabia cómo es? Líquida, más mercochosa, menos mercochosa, pero al final ¿qué es? Bastante, bastante líquido, es bastante, está en ese estado, está en estado líquido y muchas personas pueden tomar de esa para calmar su sed. Existe, es algo muy normal, como en el desierto los cactus, nos pueden dar un poco de agua, pues también en cualquier lugar del mundo las plantas lo pueden hacer. Pero no solamente se queda viendo lo de las plantas, sino que él dice, yo me como una fruta y también bota jugo, o sea, es jugosa, es líquido, tiene un líquido. Ven, van a los animales, matan un animal, sacrifican un animal, sea para su dios o sea para el consumo de su hogar y se da cuenta de que tiene sangre y de otros fluidos líquidos que se encuentran dentro de él. Y él así empieza a mirar y a mirar y a mirar y dice, bueno, nosotros para poder vivir necesitamos el agua para poder vivir porque si no tomamos agua nos morimos y empiezan a hacer esas reflexiones bastante importantes, a veces no es ni la respuesta sino las preguntas que se plantean, no siempre la respuesta es lo importante y a veces eso nos pasa en política que no solamente queremos las respuestas y no nos quedamos con las preguntas que se les plantean antes de hacer esa respuesta para poder entender si son congruentes o no lo son y es fundamental la pregunta y eso es lo que hace la filosofía y eso es lo que hace Tales de Mileto a realizarse preguntas y llega al culmen, al mayor culmen de esa pregunta que se realiza es los hombres y las mujeres para poderse reproducir igual que los animales necesitan de un líquido, de una sustancia que eyacula al hombre, entra en la mujer y se da la vida que es el semen y por tanto él llega a la conclusión de que el principio de todas las cosas es el agua, todo lo líquido, lo acuoso es el principio de todas las cosas. Podemos decir es una idea irracional que no tiene mayor sentido pero si nos damos cuenta el proceso que él realiza es bastante escusioso. Empiezo a observar la realidad como empieza el método científico, como empieza un trabajo de investigación, empiezo a ver la realidad, a observarla, a comprenderla y él cuando la comprende se da cuenta de que todo se fundamenta por medio del agua y esa es la primera persona y es el gran salto que se da del paso del mito al loco. Deja atrás esas creencias como de Homero, hemos leído la Biblia de la Odisea, eso es una mitología, no es algo falso, la guerra entre troyanos y griegos era algo normal, Grecia es puras islas y esas islas querían ir a saltar al continente y lo que nos manifiestan es una realidad, un acontecimiento histórico constante en ellos que le dan ese toque de fantasía y de elementos de su cultura y de su mitología, por tanto, eso es lo que se da el paso del mito al loco es cuando yo me empiezo a hacer preguntas del argeo, el principio de todas las cosas y llego a la conclusión de que existen principios universales y esos principios universales son los que le dan sentido al universo y por tanto empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas y eso es lo que es logos, logos que viene a significar razón de ser es el significado más sustancial que lo tiene, igual lo utilizan como verbo, como palabra, pero razón de ser es el sustento de cuando hacemos un análisis del griego es el sentido que mayor engloba a lo que los griegos utilizaban el logos porque eso es importante y que entender los griegos cómo lo utilizaban ya luego las demás culturas pues lo han ido actualizando un poco entonces es fundamental entender ese logos como esa primera razón de ser en este caso del pensamiento occidental que nosotros tenemos de la manera de argumentar y de hacer ciencia ya teniendo esto claro de que el conocimiento es algo que evoluciona algo que se va construyendo y algo que se va transformando tenemos ahora lo primero tener claro cómo en la antigüedad se entendía el conocimiento porque en la antigüedad lo entendían así de esa manera es importante saberlo para poder darnos cuenta que actualmente seguimos partiendo de eso ¿qué es la doxa? la doxa es la opinión es el conocimiento vulgar y no es vulgar porque sea mal expresado con palabras que sean sueces no sino la vulgaridad o lo vulgar viene de vulgo que es pueblo y es el conocimiento del pueblo el conocimiento que se tiene por medio de la transferencia de padres a hijos sin que haya una mayor trasfondo ni sustento epistémico o sustento como tal intelectual de desarrollo sino bastante sencillo sobre la opinión dos señoras que se ponen a hablar del clima y dan su opinión y eso va empezando a crear un conocimiento sobre por qué el clima es así en ese lugar Parmenides nos dice que es el conocimiento de las apariencias de las ilusiones y de los engaños ¿por qué? porque es mi percepción punto para mí el sol es feo a mí no me gusta el sol yo no puedo vivir en un lugar de calor es mi percepción es mi opinión pero otra persona dice uff yo prefiero el calor el calor es lo mejor que existe es otra opinión y podemos llegar a una conclusión científica de eso no es un conocimiento que se lo vamos atribuyendo por opinión ¿por qué ustedes nunca bajan de la montaña? no porque es que el calor eso es dañino nosotros vivimos aquí sin bajar este frío es lo mejor que tenemos es una opinión y sobre esa opinión se sustenta un conocimiento y luego plantón nos dice es el mundo de la opinión es el conocimiento sensible al que pueden el que puede engañarnos acercarnos al error ¿por qué? porque es algo que nosotros solamente vemos y percibimos y lo mantenemos dentro de nuestro conocimiento sin darle a veces mayor importancia a lo que está ocurriendo luego tenemos la episteme que es el conocimiento justificado como verdad cuando ustedes vean epistemología se van a dar cuenta de que es el conocimiento que se busca partiendo y alcanzando la verdad no es especular es conocimiento que orienta y se sustenta en postulados que sean verdaderos ustedes pueden decirnos ¿qué es la verdad? pues la verdad es que lo que nosotros observemos vaya con lo que nosotros estamos escuchando o con lo que estamos viendo y eso es algo muy muy básico en las ciencias políticas como yo sé que me están mintiendo un político o una persona que haga un tratado de política porque lo que yo veo en la realidad no es lo mismo que lo que me están comentando y esa es la episteme partir de la verdad y dice santo Tomás la verdad es la adecuación de la realidad con mi pensamiento ¿sí? la adecuación la famosa adecuación de los postulados de santo Tomás de Aquino se logra comprobar empíricamente y racionalmente es decir es la ciencia es tanto lo empírico la acción lo observable lo que está por allí junto a lo racional ¿qué es lo racional? lo que nosotros pensamos sustentamos y demás que son los libros los tratados y las cuestiones que nosotros podamos presentar estudiar o exponer al mundo ¿qué nos dice Platón sobre esto? es el mundo de la ciencia de la inteligencia de lo inteligible de lo que de lo que está más allá de lo que no lo podemos encapsular en una simple opinión sino que es algo que puede evolucionar y que puede dar resultados mucho más profundos y tenemos una tercera forma de conocimiento que es la técnica la técnica que para Platón dice es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tiche o sobre la tique ¿qué es el destino o fortuna? la tique es la diosa del destino de la fortuna ¿y qué es la técnica? la técnica es lo que nosotros o lo que los seres humanos utilizan para llevarle la contraria y poder moldear ese destino esa tique por ejemplo una presa o un rompeolas permite de que no se inunde en cierto perdón en cierto momento del año la comunidad ¿y qué es la técnica? es ese conocimiento de cómo yo hago algo para que las olas no lleguen directamente hacia mi comunidad crean los rompeolas crean presas en el lugar donde hay ríos y demás para poder controlar el flujo del agua desvían los cauces y ese es el conocimiento técnico es decir cómo el ser humano sin tener un conocimiento sustentado en teorías y demás hace de que el destino se adapte a las necesidades que él tiene muchas personas técnicas son hay un ejemplo sencillo son las personas que se dedican al arreglo de los autos los mecánicos la parte mecánica muchos no han entrado a una universidad tienen el bachillerato no tienen títulos y demás y son grandes mecánicos ¿por qué? porque sus padres fueron mecánicos fueron carpinteros fueron de cualquier otra cuestión y han ido pasando esa técnica ese arte esa manera de trabajar la madera de trabajar un motor de trabajar un vehículo sin necesidad de ir a una universidad es decir cómo se puede tener ese conocimiento para acomodar lo que hace falta ¿qué dice Aristóteles? es el arte de ser productivo acompañado de la razón verdadera es el saber hacer la técnica es el saber hacer usted puede muchas veces podemos tener gran conocimiento epistémico y no sabemos hacer las cosas yo puedo leer mucho de de teoría de cuerdas y puedo tener bastante conocimiento pero puede ser que no lo sepa hacer en un momento que se me plantea un problema matemático ¿por qué? porque ese conocimiento lo tengo para cultura general más no para desarrollar un oficio o una profesión y por tanto es fundamental que es lo que hace la técnica la técnica es esa capacidad que tenemos los seres humanos que sin haber estudiado nada somos capaces de solucionar una situación y acomodarla yo nunca hice un curso de electricista ni de electricidad pero me siento capacitado para trabajar con ciertas continuidades de luz y ustedes tendrán muchos conocimientos como repostería cocina y demás que sin haber hecho un curso tienen ese saber hacer cosa que pues yo no domino la cocina cero entonces no tengo ese saber hacer por mucho que pueda conocer algunas recetas y ya para culminar desde el punto de vista de griego las ciencias políticas esa manera de política que ellos desarrollaban esa sociedad porque para ellos la polis era el fundamento nadie se podía entender fuera de la polis nosotros a veces somos apatrias o nos vamos de un país para otro sin ningún problema no nos aceptan aquí nos vamos para otro lugar pero no la sociedad griega en general tenía ese sentido de polis ellos sin esa patria sin ese sentido de ciudad porque era de ciudad era formar parte de esa ciudad ellos carecían que pensaban que carecían de todo sentido y hay tres clasificaciones de personas o de formas de cómo las personas convivían dentro de estas sociedades primero están los ciudadanos ¿quiénes eran los ciudadanos? eran las personas que tenían derechos políticos pagaban expuestos y servían en el ejército es decir las personas que gozaban de todos los derechos para vivir dentro de la sociedad eran quienes votaban en las asambleas del agora o de la plaza donde se realizaban esas reuniones y eran quienes podían ejercer el poder eran quienes manejaban los recursos quienes proponían las ideas para que toda la sociedad avanzara ¿por qué? porque al ser ciudadano era parte de esa polis ciudadano viene de ciudad de polis es decir era miembro activo de esa ciudad y era tomado en cuenta en el caso de la ciudad para que pudiese desarrollarse y actuar ¿quiénes son estos grupos? están los aristócratas es decir el poder que ejercían las mejores personas es decir los más preparados de aristos mejores gratos poder los mercaderes las personas que manejaban el dinero hacían la producción los negocios y demás y los campesinos habían personas que nacían en Grecia estaban dotados de todos sus derechos pero ejercían las labores del campo ¿por qué? pues porque dentro de su jurisdicción territorial pues esa zona era considerada como parte de la ciudad de la polis y era fundamental tener zonas rurales que estuviesen integradas a la polis ¿por qué? porque así garantizaban el alimento yo al ser ciudadano mi prioridad era satisfacer la necesidad de alimentos de la polis y si yo no los daba el rol de ciudadanos pues no iban a tener ese sentido de ciudad para que esos alimentos fuesen prioridad para la polis y luego para cualquier otro lugar donde necesitaran realizar la comercialización en esa misma sociedad griega estaban los no ciudadanos quien eran personas sin derechos políticos ellos se veían obligados a pagar impuestos no decidían pero si deberían para poder realizar sus acciones poder pagar sus impuestos y también servían en el ejército ¿por qué en el ejército servían? pues porque necesitaban bastante mano de obra en el momento de ir a un campo de batalla tanto para la lucha como para poder satisfacer las necesidades y demás que se van presentando durante una batalla durante una guerra que es algo bastante perturbador pero que necesita bastantes personas porque mientras que usted tenga un ejército bien preparado pero con bastantes personas pues mejor va a ser la capacidad que ustedes tienen para para poder conquistar lo que ellos buscaban ¿quiénes eran estos no ciudadanos? eran extranjeros les decían metecos los que eran de Atenas pero no gozaban de ese derecho ¿por qué? porque ya estaban en Atenas desde hace mucho tiempo habían pasado de padres así a hijos pero no contaban con esa ciudadanía y los periecos que eran los de Esparta es decir las personas que se encontraron en Esparta y no eran ciudadanos se les daba ese nombre pero como tal eran extranjeros egipcios africanos y demás que venían solamente a la polis a hacer vida pero no podían gozar de los derechos y las mujeres las mujeres no eran ciudadanas porque la mujer era propiedad del hombre igual que los hijos hasta que fuesen tuviesen la edad para ejercer la política es decir formar parte de política también eran un objeto de la sociedad las mujeres pues culturalmente en muchas culturas pues no eran tomadas en cuenta para para eso para ser vida política para pensar para reflexionar para poderse formar y en el caso de para los griegos el de los hijos el hombre era el que colocaba el nombre porque colocar el nombre es darle es ejercer poder sobre ello y por eso es que tenemos que le colocamos el coniome o el o el apellido a la esposa ¿para qué? para que se entienda de que es la propiedad del hombre y eso es una concepción de derecho que lo encontramos desde desde los griegos la necesidad de propiedad y por último los esclavos en Grecia eran aceptados los esclavos es tanto así que Aristóteles uno de los pensadores más brillantes que ha dado la historia de la humanidad decía que eran necesarios los esclavos ¿por qué una sociedad griega necesitaba esclavos? ¿por qué quién iba a hacer el trabajo duro? ¿quién iba a hacer los esfuerzos? ¿quién iba a producir muchas cosas que eran necesarias y que pues no podíamos poner a los hombres libres ni a los ricos ni a los acaudalados ni a los ciudadanos como tal a que hicieran ese trabajo sino el trabajo propio de las personas que eran capturadas en guerra o que cometían algún crimen dentro de la polis o que caían en desgracia en la polis y pues la única forma de seguir viviendo era poder ser esclavo en una casa para poder tener un techo y una alimentación esa es la estructura de la política en una polis griega en cualquiera de las famosas polis que encontramos las más conocidas es la de Atenas y la de Esparta por sus guerras constantes pero existían muchas muchas más polis que eran la finalidad de organizarse en unas comunidades que se organizaban para tener una estructura con la cual trabajar y para concluir tomamos aquí una frase de Aristóteles que dice la inteligencia consiste no solo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica y era lo que decíamos cuando veíamos las tres formas de conocimiento la doxa la opinión la episteme que es el conocimiento racional basado en verdad perdón y la técnica de nada me sirve tener muchísimo conocimiento si no sé aplicarlo y si no sé darlo a conocer a otras personas de nada me sirve tener cinco ingenierías si no sé cómo hacer que funcione un equipo de nada me sirve haber estudiado ciencias políticas si no sé cómo gobernar al momento en el que me corresponda si esa es mi visión en la vida llegar a ser un gobernante y de ahí la importancia que tiene esta maestría es decir las ciencias políticas es lo general es lo que existe es lo que trasciende pero la gobernabilidad es algo muy propio a cada estado a cada región a cada municipio a cada lugar donde se reúnen las personas y de allí la importancia de que veamos filosofía de las ciencias para poder comprender de que es como la parte política tiene esas ideas generales bastante marcadas pues también en la sociedad pues también se marcan de otras maneras desde el punto de vista epistemológico que es la filosofía de las ciencias como esa base bastante abstracta de lo que estamos trabajando entonces ya en conclusión entender de que paso del mito a loco es un acontecimiento que hace que logra que la humanidad rompa ese ese velo de cristal que tenía de que las deidades y la trascendencia era lo que nos iba a explicar a nosotros la vida existen infinidad de corrientes yo les mencionaba a tales de Miletos por ser el primero luego otros dicen que el principio es el aire otros que los cuatro elementos luego que es el movimiento otro que es la esteticidad y así seguimos hasta en la actualidad buscando ese principio hemos encontrado que el principio de la vida se puede dar por medio de la evolución que hubo un Big Bang un primer explosión y de ahí todo fue evolucionando y se ha estado llegando hasta ese momento y eso es gracias a ese pensamiento de cómo de dónde venimos qué somos y cómo nos comportamos para poder que tenga sentido las cosas que estamos realizando espero que cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan la podamos compartir por medio del grupo de WhatsApp o los mensajes de la plataforma y que cada una de las actividades las realicemos cumpliendo con con los postulados y con las con las acciones que están destinadas para para dicha acción y con las acciones